¡Ah! Hola ¿Qué? ¿Qué con X? Es que como no te veo Y yo no te veo Si te mames a mí, bueno ¿Cómo te mames? Y por cierto, no lo había explicado Estamos con el YouTube, ¿vale? Y pues chavales ¿No notáis algo raro? Es que, chavales Mirad esto Es que... Yo no te veo, ¿eh? Yo solamente yo veo... ¿Por qué? O sea, en plan, solo se ve con el arma, ¿sabes? Está guapos Vale, la que le he metido Es que no te veo Bueno, me tiro, ¿eh? Me has matado porque... A ver, y os dejaré el código de la isla La descripción Ah, aquí, duple pan Duple pan Ahora es por duple pan A ver, chavales, que si no hay algo ¿Qué es? ¡Qué foto hable pan! ¿Qué crees que ve? Pero has copiado la altra escopeta ¿Dónde era, tío? ¿Qué hay? Vale, pero es muy bien, pero no puedes disparar Loco, pero ¿cómo es el doble pan, tío? Pues le das a según el doble Yo estoy a donde la doble pan Eh, David, vamos a un ID, un ID, un ID, ves a la central Y pon tu ID, que... ¡El código!